Amanece de nuevo aquí Entre las sombras de un amor En un recuerdo que atormenta Y este destino no olvidó Ese fantasma de tu voz Que se refleja en el calor En un espejo que aprisiona Fuertemente al corazón Un día más No estás aquí Y esta luna que nos miramos Te cuidará por mí Y tu con él Y tu con él Me doy el rocier Me doy el rocier Mientras me trago en mi silencio Por querer volverme a ver Cuentaré Que a mis brazos Gritaba tu piel Que el suspiro que respira él Es el mismo que yo provoqué Cuentaré Cuentaré Las mejoras En que yo te amé Las caricias que yo te enseñé Que te hacían sentirte mujer El deseo Vuelve a mí De mil formas a matar Las esperanzas que se aferran Algún día despertar Como el suspiro que vendrá A recordarte una vez más A transformar el tiempo en miedo Por no volverte a mirar Un día más Un día más Tú estás aquí Y esta luna que nos mirará Hoy te cuidará por mí Y tu con él Y tu con él Por qué lo quieres Mientras me trago en mi silencio Por querer volverme a ver Cuentaré Cuentaré Que a mis brazos Gritaba tu piel Que el suspiro que respira él Es el mismo que yo provoqué Te cuento Cuentaré Cuentaré Las mismas En que yo te amé Las caricias Que yo te enseñé Que te hacían sentirte mujer ¡Gracias! ¡Gracias!